¡Suscríbete al canal! 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 A la espera de la autorización de Sánchez Aquí el team, aquí Angulo Llega Angulo adentro ¡Gol! Cerrado totalmente, clausurado ahí Un cerrojo bien puesto, la toma en la pelota El team se vio Angulo apilando rivales Sacó las marcas de tres El team juega en la pelota, que buena Para que llegue a la anís, a la anís Por molestias musculares Esto es algo que se da siempre en vez de Por nada, por las cargas Y bueno, fue preferible no arriesgarlos Pero no es nada de noción Muchísimas gracias Florcita Ahí están entonces los detalles A propósito de esquí Entonces buscan el remate De larga distancia Hasta ahora no tienen problemas Se viene el banta Combinan como siempre a la anís y Martínez Hoy en día vemos la reiteración de la jugada En la cual Patiño le exhibe la tercera Con todo se va el manta En busca de la empate Católica que cuesta La paredes No la recuperas rápido Y no ocupas el lugar Tiempo y forma Y se te complica Y mucho Hay problemas A la anís con Trelles Lo marca Carrasca Junto con armas Elementos de presión Y ofensiva Pelota La pelota En ataque El remate De vuelo José otra vez Llegó para rematar Y cuando aparece Mucho mejor Hasta ahora En el desarrollo Del encuentro Me gusta mucho Lo que destacaba Su rodillo José Luis La responsabilidad De López Pizano Para ayudar a Sordomás Y a Caicedo En sacar la pelota limpia Sacaba el remate Al marco Esta vez se equivocó El centro delantero Que marcó la primera Sale con todo El equipo al manto José Angulo Que arranca Y es imparable Se viene Angulo Le va a pegar Angulo Que a más Otro enganche Le pegó A las manos Del portero Galíndez Sin golos Y no Pero la vez